Bueno amigos suscriptores, aquí llevándoles este otro video desde Sustu Tepeque Cabaña. Un saludo para Isabel en Canadá, para Ana, para Gloria, para Jessica Orante, para Aurora, que el Señor me la bendiga. Les deseo que pasen un feliz año nuevo, que les multipliquen muchas bendiciones a todos ahí. Y entonces, ¿por qué no los vamos para la sombra? Por eso, porque aquí está muy... Ahí me avanza si no está grabando, solo hay que tenerlo así y tratar la manera de grabar bien. ¿Ya está grabando? Sí, ya está grabando. ¿Cuál va a cantar? ¿Cuál va a cantar? Son cuatro que faltan. Hay un mojado, movida. Ahí va. La chota, la mujer de chota. Piquete, 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 piquete. Piquete, 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 piquete. Abre, piquete, 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 piquete. sentado a ver si la guisa molina cuando eres el pico te ha dado y si te huyas y que te voy a olvidar tendrás que sentir hay que ser gracia de mi bebe hay que encontrarme fortuna cada vez que vengo a verte hay un pato en la laguna debajo de mi cachito y nos unieron con eso y quisiste jugar conmigo y me puse la pareja y que te voy a dejar sentada a ver que narita son que te sentí copiada y que te lloran y que te huyas tendrás que sentir ahí déjelo, ahí déjelo y que te va a pagar la canción vaya la va a pagar a la mesera pero que vaya sin calzones y la mujer de chon tiene que bailar sin calzones no, 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 no está ganando el hombre caemos hoy ya ¿cuánto le va a dar sola? ¿cuánto le va a dar cuenta? aprovecha y lo hace en el cabrón vaya no, no, no no, no, no no, no, no no, no, no no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no jajajajaj jajajaj mueve ese c**o viejo que onda jajajaj 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 jajajajaj esta grabando que se ha movido vamos a ver el año viejo que dejaba una burra que pare? yo no dije porque me dejaba una c**ita muy buena esa es porque a él así las pone voladito si no lo toca no puede tocar jajajaj ¡Jajaja! 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 Que me haya dejado huevos Me dejó la chisita Una burra, negra, una yegua, blanca y una buena suela ¡Jajaja! 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 Yo no olvida la noche Porque me ha dejado huevos No, 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 no. Así estamos viviendo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.